Estudio de Arquitectura Así que por favor les pido que se coloquen bien el barifo como corresponde La gente que no, la persona que no lo tenga colocado no voy a bajar de la formación Sea blanco, amarillo, negro, violeta, de la raza que sea porque siempre dicen que no hay discriminación Sea mujer, sea hombre no me interesa nada Porque si a esa persona que no, le digo que se va que no se coloquen los ricos, no le interesa el otro Bueno, yo le voy a enseñar a que se interese por el otro Así que empiecen a tomar conciencia por favor de lo que está pasando Señor, estoy hablando Estoy hablando Así que por favor señores, empiecen a mostrar colaboración especialmente en el transporte público Este es el peor lugar de contagio A ver si lo entiendo Mi transporte público es el peor lugar de contagio Y esto que estoy haciendo yo, no lo tendría que hacer Va más allá de lo que yo me funcione Es más, cuando subo las formaciones hasta abro las ventanas Cosa que ustedes no lo hacen tampoco Tienen calor, no pueden respirar siempre y no abren las ventanas De esto se van a acordar de mí Y espero que no llegue Dentro de un mes, un mes y pico Para que empiezo a llegar a la segunda hora Espero que no sea así Y especialmente a los jóvenes No se vayan a cualquier lado Piensen en sus padres Piensen en sus abuelos Porque se van a divertir dos minutos Y después van a terminar Van a terminar con mucha suerte En un hospital con un respirador artificial Pero piensan que ni se va a salvar No Porque el respirador artificial Ya los tubos los destruyen por dentro Los tubos los van a lanzar Les van a llevar turrón Los destruyen por dentro Turrón elaborado a base Así que por favor Tomen conciencia de lo que está pasando Cinco turrones